Vamos a ser testigos de la primera médico vacunada en este momento contra el COVID-19. Adelante, vamos al parque de la industria en este momento para conocer detalles. Y es que estamos hablando específicamente de la primera persona, del primer médico, que será vacunado en este momento con la dosis que ha llegado desde Israel para poder ponerle ya el primer paso del fin a esta pandemia en Guatemala. Es decir, contrarrestar los contagios, contrarrestar muertes, contrarrestar ya más riesgo y peligro. Por eso la primera línea son los médicos quienes están al cuidado de los pacientes en varios módulos. Es decir, estamos hablando de pacientes leves, pacientes en intensivo. Bueno, ahora es la primer médico, es una mujer a la cual se le va a aplicar en este momento la dosis. La primera dosis, es decir, de las 5.000 dosis, 2.500 serán aplicadas entre hoy y mañana. Y por supuesto, iniciamos acá en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Observe. Bueno, vamos directamente contigo, Juan Pablo Garrido. Adelante. Gracias, Axel. Buenas tardes. Información que podemos actualizar, imágenes en vivo y en directo que realiza mi compañero. Ya se puede decir de manera oficial, ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19 del personal temporal del Parque de la Industria en Zona 9. Es importante señalar, ya se ha aplicado la primera dosis a la enfermera profesional, la primera persona en el país en ser vacunada y fue aplicada a la enfermera profesional Magdalena Guevara. Como ustedes pueden observar, el acto protocolario se realiza aquí en el interior del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Hoy ha sido Magdalena Guevara González, la primera ciudadana en ser vacunada contra el COVID-19 en el país. Esto forma parte de la primera fase de la campaña nacional contra el nuevo coronavirus, el cual comenzó este jueves tras la llegada de las primeras 5 mil dosis de vacunas contra el COVID-19. Importante señalar, se ha permitido el acceso de los medios de comunicación para poder documentar la primera vacuna contra el COVID-19 que se pone a nivel nacional y ha sido a la enfermera Magdalena Guevara González, trabajadora de salud de primera línea en el Hospital Temporal del Parque de la Industria en Zona 9. Importante señalar, Axel y televidentes, se tiene previsto que sean 579 trabajadores, 578 porque ya se ha aplicado la primera dosis del hospital temporal que sean vacunados a partir de este jueves. Aproximadamente serán 170 profesionales de la salud por día y en 28 días iniciará nuevamente el ciclo de vacunación. Axel, es la información que podemos actualizar, imágenes en vivo y en directo, no sé si exista alguna pregunta en Estudios Centrales. Claro, Juan Pablo Garrido, hay varias consultas, varias preguntas que nos hacen llegar a nuestro WhatsApp acá, TN23, en relación a esto, y es que Guatemala en este momento, a través de TN23, está conociendo la primera enfermera en ser vacunada, es decir, del cuerpo médico de la primera línea, Magdalena Guevara González, es la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19.